Según el IDEDAN a la fecha, casi el 50% de los municipios del país registra alguna alerta por deslizamientos. Se maneja una amenaza significativa en departamentos como Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, de igual forma en zonas del Piedemonte de la Orinoquía, adicionalmente en áreas del Tolima y hacia la parte del Pacífico, en buena parte de dicha región, al igual que en el Eje Cafetero, donde también tenemos una alerta significativa por probabilidad de deslizamientos, así como también amenaza por crecientes súbitas en buena parte de las áreas mencionadas. Euskategui también se refirió al pronóstico de lluvias en lo que resta de la semana. Estimamos que podamos tener esa condición aproximadamente hasta buena parte de la semana, inclusive que vayamos hasta el fin de semana y que se reduzcan un poco justamente hacia el final de este fin de semana. La primera temporada de lluvias iría hasta el mes de junio.